Bueno, como a mi me lo explicaron era que para hacer el límite con x tiende a menos infinito lo que hago es sustituir el menos infinito por más infinito y donde pone x pongo menos x ¿Vale? Entonces E elevado a menos x sería lo mismo que ponerlo abajo Sería 1 partido 1 menos x elevado a elevado a x Digo, por elevado a x Y a esto que tiene A cero Porque esto tiene infinito, esto tiene a cero Le da igual Es que Esto lo entiendes o no? No Podemos hacer tu límite con la gente que no me va a decir O sea, si entiendo que todo lo que hago No sé por qué has hecho Porque él no va a menos x Y convierte en 5 partidos en 1 grader y por el fin Y convierte en 5 partidos en 1 grader y por el fin ¿No? ¿Qué pasa la vida? Llamiento Tiene que hacer tu la vida Es que toda la vida Es que toda la vida Oh Sonido Tiene que hacerse Es que todo la vida Cine Su Yo Sí Ob